Vamos a trabajar el tema de la presentación del problema o también conocido como el levantamiento del problema, la presentación del problema. Yo prefiero señalarlo como el levantamiento del problema en el sentido que hay un problema de investigación que se recoge y nosotros vamos a argumentar con ciertas técnicas para ver que este tema es relevante. Entonces, dentro del planteamiento del problema, la primera etapa es la relevancia. La relevancia, como dice el nombre, nos quiere decir qué es relevante de investigar. Respondiendo qué es lo importante, qué es lo relevante de investigar. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? ¿En qué situación vamos a hacer esa investigación? ¿Qué es importante? ¿Y cuándo? ¿En qué contexto histórico? ¿En qué momento del año? ¿Bajo qué circunstancia? Por decirlo así. Sí, entonces, la relevancia es un esfuerzo argumentativo para convencer a una audiencia, a un lector que no conoce el tema, que tampoco tiene por qué conocerlo, por qué es importante de investigar. No quiere decir que algo sea problemático porque nosotros estamos diciendo, sino que también el problema de investigación es algo que los autores nos están diciendo que es importante investigar. Y, bueno, ahí tenemos un poco más o menos claro qué es la relevancia. Entonces, vamos a seguir con la justificación de nuestro problema de investigación. La justificación es, respondiendo lo que es la relevancia, es por qué es importante, cuáles son nuestros argumentos para afirmar que nuestro problema de investigación es importante, que es relevante. Entonces, la justificación es la argumentación, el convencimiento para los lectores de nuestra tesis, de nuestro proyecto de investigación, de por qué es importante. Y, bueno, la pregunta que aparece es, ¿cómo argumentamos que algo es importante? Con las lecturas, con los papers indexados, con los artículos, con lo que nos dicen los autores, ¿qué tema de investigación, qué problema es importante a investigar? Entonces, para poder tener la justificación, el requisito sine qua non, poder leer al menos 5 o 10 artículos de nuestro tema. Pensemos que un marco teórico con 15, 17, 20 artículos es algo sólido, ¿no? Para entrar a argumentar. Teniendo unos 5 artículos relevantes sobre el tema, vamos a poder armar nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? Después de la introducción, después de la introducción, al lector los vamos a convencer, vamos a tirar nuestro argumento certero, científico, de por qué algo es importante de investigar. Bueno, pensando de por qué es irrelevante, los vamos a subdividir en tres temas. Lo primero, la justificación teórica. Hacer uso, por ejemplo, en la investigación educativa, hacer uso de los teóricos, de la sociología o de la psicología educativa. Por ejemplo, dentro de la psicología educativa, un autor súper importante es Petrich, quien crea la teoría de la autoeficacia. Él nos propone que la autoeficacia es la forma de regularnos a nosotros mismos para conseguir nuestro objetivo académico. Y como componente de la autoeficacia está la autorregulación, poder modificar la conducta, la orientación al logro y también el nivel de efectividad que uno piensa sobre el éxito académico que uno puede tener. Entonces, si quisiéramos hacer algo de ese tema, de la motivación académica, tenemos que argumentar teóricamente por Petrich o algunos de los seguidores de Bandura que también van trabajando este tema. Por ejemplo, un colega está investigando sobre el tema de la discriminación en alumnos migrantes en las escuelas donde él trabaja. Entonces, él está haciendo uso de Bourdieu, que por ejemplo, él nos propone que la educación es un espacio de desigualdad social y eso se relaciona con el capital cultural que tienen los padres y que van traspasando a los hijos. No es el momento para explayarse sobre Bourdieu, pero es un buen teórico desde la sociología de la educación para plantearnos el tema de la desigualdad social. Entonces, si vamos a hacer una investigación que tenga que ver con discriminación, con desigualdad social o algún otro tema, vamos a hacer uso de nuestro amigo Pierre Bourdieu. Justificación teórica. Hacer uso de los investigadores, de los teóricos, para argumentar que nuestra investigación es relevante. Otro punto, justificación metodológica. También es un esfuerzo argumentativo para poder convencer a los lectores. Voy a ser majadero que la relevancia y la justificación es un esfuerzo explicativo para que los lectores se convenzan que este tema es importante de investigar. Entonces, vamos a hacer uso nuevamente de nuestras lecturas. Vamos a elegir y explicar un enfoque metodológico. Cualitativo, cuantitativo, eso depende del paradigma que nos estemos posicionando. Si queremos hacer una medición, medir, comparar estadísticamente, vamos a hacer uso del enfoque cuantitativo. Si vamos a indagar en las percepciones de las personas que tienen sobre la realidad social, vamos a hacer uso de un paradigma cualitativo interpretativo. Bueno, entonces, vamos a poner otro ejemplo de justificación metodológica. Otro colega también que conozco está trabajando el tema de la integración, de la autopercepción de los alumnos universitarios en un contexto de integración, de cómo ellos se perciben si están integrados al sistema universitario. Entonces, su pregunta en este caso va a ser cuáles son las percepciones, las autopercepciones que tienen estos estudiantes universitarios en la universidad en que están cursando su estudio. Entonces, por una parte, este colega muy querido está haciendo uso de la teoría de la integración escolar. Podemos decir cuáles son las causas sociales y culturales que están determinando que las personas se sientan incluidas. Ese es un enfoque educativo, ¿no? ¿Cómo entendemos que la integración existe o no existe, según los teóricos? Y algo también importante que este colega está haciendo uso es un enfoque cuantitativo aplicando un cuestionario, una encuesta y el levantamiento de las categorías viene de las encuestas anteriores. Por ejemplo, una encuesta súper relevante que hizo la Universidad de Guayaquil que midió la autopercepción que tienen los estudiantes de educación universitaria sobre la discriminación y la integración escolar en el contexto de una situación de discapacidad o de necesidades educativas especiales, como ustedes quieran ver. Ese es un tema que es una discusión que a mí no me convoca a entrar a discutir si hay integración o no hay integración. Ese es el tema de él. Entonces, él, para justificar su investigación, tiene que hacer uso de la encuesta. La encuesta de Guayaquil, la encuesta de las universidades chilenas, universidades españolas, no importa que sean de otros países que no sean de donde ustedes están haciendo la investigación. Pero el levantamiento del problema, la justificación, viene de esta encuesta. En ese caso, de la encuesta para medir autopercepción. En mi caso, en una investigación que estoy haciendo, hago uso de este psicólogo Petrinch quien nos levanta las categorías de la autoeficacia y también con un enfoque cuantitativo. Entonces, en mi caso, Petrinch es un tipo súper clarito para levantar categorías teóricas, explicar su esquema y tirar un cuestionario a autoeficacia. Y por último, el tercer tipo de justificación, que a mí me parece que es la menos importante y principalmente en la que se usa más para argumentar una investigación, pero carece de poco argumento teórico y metodológico, pero es de utilidad. Claro, es la justificación contextual. Es decir, en nuestro espacio educativo queremos hacer esta investigación ya que tenemos acceso, ya que las condiciones están dadas. Por esa parte va, es para contextualizar, explicar en qué parte nos estamos posicionando en nuestra investigación. Entonces, eso sería un poco lo que se conoce como la presentación del problema, el levantamiento del problema. En algunas formas de tesis puede ir en forma implícita, no lo pueden pedir en forma implícita. La relevancia primero, la justificación después, no explicitar lo que es el levantamiento del problema, pero espero que con este video también haya sido de utilidad. Un saludo también a mis colegas que están haciendo buenas investigaciones educativas. También me siento honrado de poder ir completando sus investigaciones, poder darle luz metodológica a lo que estamos haciendo. La investigación educativa la hacemos todos, compañeros. Y bueno, gracias por conectar.